¿Qué es la Comisaría de la Comisaría? Una alegría la voluntad de la Comisaría de abrirse a la comunidad, de la comunidad de integrarse al trabajo de la Comisaría. El esfuerzo de un montón de vecinos que se han acercado, de gente de la delegación, la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad. Vecinos de acá, del Centro de Comerciantes e Industriales de Martelli, Leones, hay distintas instituciones, gente del marteliano que se ha acercado a dar una mano y empresas que nos han acompañado. Yo represento al Club de Leones de Villa Martelli y es bueno, es bueno sumarse, venir a conocer, me parece excelente la idea de venir a ayudar y mejorar un poquito la casa que también es parte de la comunidad. Hoy es un día importante, no solamente para los vecinos, sino para el comercio. Yo soy comerciante hace 22 años y de alguna manera siempre estuvimos acá presentes. Yo creo que, bueno, que entre todos estamos levantando esto. Es particular, estamos tratando de que la gente se asume. Recién acabo de ir acá a hacer una ferretería, nos regaló de todo, o sea que estamos sumando. Increíble la cantidad de gente que vino a ayudar a la comisaría. Nos encanta poder recibirlos, que nos ayuden. Esto es para poder brindarles un lugar en donde poder atenderlos cómodamente, para que estén en un lugar agradable. Siempre dispuestos a atenderlos y amablemente recibirlos en la comisaría. La articulación de lo público, lo privado, el Estado, ZZ Construcciones, que ha dado una mano muy grande, se ha impermeabilizado toda la terraza, se limpió, se cambiaron caños, instalaciones eléctricas, trabajos que no se hacían de hace mucho tiempo, pinturería Alcántara, que nos dio una mano muy importante donando las pinturas. Así que es una combinación de esfuerzos vecinales, empresas, y de nuevo el comisario y la comisaría abiertos a la comunidad. En la medida que nosotros podemos, como municipalidad, les damos una mano, pero me parece que es muy bueno que la comunidad toda ayude.